¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos por el equipo Olimpo United, que lo tenemos en el lado derecho, Loren. El partido de hoy es ante el vigente campeón de la Kings League España. ¿Cómo lo ves? Con muchísimo respeto. Un equipo que ha demostrado ser muy dinámico, con jugadores de mucha calidad. Por nuestra parte, intentar contrarrestar con nuestras armas y con mucha ilusión de poder representar a toda la Kings League América y llevar el escudo de Olimpo a Monterrey. Ahí viene el mono. ¡Y eso! ¡Qué vamos a tener en este escalado de uno contra uno! ¿Dónde empezamos? ¡Gole bueno! ¡Mono Zuna! ¡Intenta perfilarse! ¡Bien marcado, Mono! ¡Listo! ¡Y vaya qué momento vive Baruka, además, en la portería! ¿Cómo está Marco? No está muy sobrecargado. La verdad que Marco lleva mucha carga física. ¡Y el mono! ¡Dale, Mono! ¡Dale, Mono! ¡Dale, Mono! ¡Mira! Así es esto, ¿eh? Así es esto. ¡Dale, Baruk! ¡Dale, Baruk! ¡Dale, Baruk! ¡Dale, Baruk! ¿Qué? Puede llegar a marcar el primer gol. ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡Qué bien, Iñaki! ¡Bien resuelto! ¡Buena, Mono! ¡Buena, Lobito! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos, Rafa! ¡Buena, Baruk! ¡Rafa! ¡Baruk! ¡Rafa! ¡Sobra, portero! ¡Siguió peleando y nunca se... ¡Ya salió Yisus a defenderse Siboldi! ¡No me digas, Rodo! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Listo, Iñaki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Fríos, fríos, fríos! ¡Bien robado, Mono! ¡Vámonos! ¡Venga, Marco! ¡Qué buena pegada, eh! ¡Buena, Chema! ¡Bien pegado! ¡Cargando a todo el país y a toda la Kings League Américas! ¡De acuerdo, además! ¡Marco pegado a la banda! ¡La mantiene el Mono! ¡El Mono! ¡El Mono! ¡Que se manda Morales! ¡Morales con la Lovito! ¡Bien intentada, Lobo! ¡Mira, al centro! ¡Iñaki! ¡Gol! 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 ¡Vámonos! ¡Gol! ¡La vimos! ¡La tocaron! ¡Vámonos! 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 ¡Aguante el Olimpo! ¡Qué buen minuto! ¡Oh, qué pelota! ¡Qué definición! ¡Minuto 18, hermano! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vayan calentando el cabrito! ¡Vayan calentando el cabrito! ¡Aquí anda el gran Chispa Velarde! ¡Opa! Bueno, nuestro hermano... ¡Val para tres! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bonista! ¡Vámonos, Mono! ¡Ozuna tiene pegada! ¡Derecha! ¡Ozuna! ¡Gol! 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 ¡Volvemos! 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 ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Grande, Mono! ¡Grande, Mono! ¡Grande, Mono! ¡Ono vuelve! ¡Se le cayeron enfrente al peor! ¡Se abrió derecha adentro! ¡Vamos, Mono! ¡A la portería que explota! ¡Aquí es! ¡Tres contra tres! ¡Vamos! ¡Bien marcado! ¡Venga, Baruc! ¡Liñanes! ¡Le puede jugar con Jeroz! ¡Jeroz para marcar! ¡Manu que se tira para todos lados! ¡Jeroz! ¡Buena, Baruc! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Qué locura! ¡Para dónde, Baruc! ¡Un manicomio, Chat! ¡Un manicomio! ¡Este es el momento del partido! ¡Para ahora! ¡La tiene! ¡Liñanes! ¡Para pegarle! ¡Vámonos! ¡Fríos! ¡Fríones! ¡Pide cambio el Mono! ¡Pide cambio Zuna! ¡No hay portero! ¡Le pega a Baruc! ¡Baruc! 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 ¡Se animó Baruc! ¡Bien Baruc! ¡Bien Baruc! ¡Otra vez! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Otra vez! ¡Se la quiere dejar a Jero pero no lo encuentra! ¡Liñanes para pegarle! ¡Liñanes! ¡No! ¡No hay fuera de juego aquí! ¡Liñanes! ¡Nada! ¡Baruc! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Faltan 20 segundos! ¡Baruc! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡20 segundos, hermano! ¡Dia! ¡Ojo a esto! ¡Llena Linares! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Se lo manda a Jero! ¡Jero para pegarle! ¡Liñanes que la tiene! ¡Baruc como si fuera un defensor mal! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Es que lo sabíamos! Faltaban 20 segundos. ¡Lo hizo Pauletano! ¡Se convirtió en Zayoyín! ¡Y marqué el 2-1 por favor de los Ollans! Ya valoren hacia abajo. Ya valoren hacia abajo a recuperar ese gol de ventaja. Yo entiendo la adrenalina, la desconcentración de Baruch. Faltaban 20 segundos para irnos con el 2-0. Pero yo no lo voy a matar. Es un perro porterazo. Sacó 3, 4, 5, no sé cuántas. Ponte perro, vaquita, porque ahí viene lo bueno, hermano. ¡Mira! ¡Rodo! ¡Uy, uy, 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 uy! Al palo y afuera. ¡Venga, hermano! ¡Lo falla Loren! ¡Lo falla Loren! ¡Pierna derecha! ¡Loren! ¡Loren! ¡Dani Pé con ustedes! ¡Dani Pé! ¡Lo veníamos diciendo! ¡De los mejores arqueros de la Kings League España! Es el momento de Science, ¿eh? ¡Dani Pé! Es el momento de Science. Y eso lo digo. Es una walk-up muy intensa para el Mono Zona. La tiene ahora. ¡Ego encerra! Baruk, Baruk y Rodo. ¡Mira, Vivian! ¡Vámonos! ¿Quién pica acá? Nadie es tú solo. Está bien, está bien, está bien. Al techo, vamos. Pelota para Olimpo. Sobra portero en Baruk. El dios de la portería. ¡Baruk! ¡Arriba, va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Cinco minutos y medio más lo que agreguen. ¡Gol! ¡Laza de Grefg! ¡Un perdón! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Y nuestra carta secreta es buena también. ¡Eso es, eso es! ¡La oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Mono tiene pegada! Iría a pegarle, Mono, pero no encontraba a nadie. ¡Buena bola! ¡Mira! ¡Dale, dale! ¡Estamos encima! Minuto 37. ¡Chuy, Chuy! ¡Chuy! ¡No va para adentro! ¡Iñaki es inmejorable el tema! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Van a tener el comodín! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, pues! ¡Fuera de lugar! ¡Sí, güey! ¡Va! ¡Penalti para Olimpo! ¡Penalti! ¡Penalti también! ¡Ya lo vi yo también! ¡Penalti! ¡Sí, qué tal! ¡Qué bien que la hizo Sainz! ¡A esa pelota! ¡Tres a tres, Mono! ¡Tres a tres, Mono! ¡Monó! ¡Monó! ¡Po! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué tamaños, eh! ¡Qué tamaños! ¡Vamos! ¡Qué tamaños! ¡Qué tamaños! ¡Eh! ¿Los vieron? ¿Los vieron? ¡Nos vieron! ¡Dale! ¡Que se contagien todos eso! ¡Qué testosterona! ¡Bien puestos, Monoé! ¡Qué testosterona! ¡Baruque, Mateo, contra Liniere! ¡Porterazo, Baruc! ¡Liniere! ¡Qué bien adivinada! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, que lo hacemos! ¡Al gol! ¡De darle la vuelta y ganarlo! ¡Vamos, Rodo! ¡Y ojo con esto! ¡Era lo visto a Pedicu PP! ¡Alfonserrat! ¡Es el que está del otro lado! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Vamos, Rodo! ¡En este preciso instante! ¡Claro! ¡Se metió alguien de su banca! ¡Ya lo amonestaron! ¡Se metió alguien de la banca de Science! ¡Va a estorbar! ¡Va, va, va! ¡Vamos, entrenadores! ¡Es lo que quieren ellos! ¡Es lo que están buscando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que están haciendo! ¡Lo que están haciendo hoy! ¡Estamos perdiendo esto! ¡No quieras recuperar! ¡Tres minutos de agregado! ¡Tres minutos de agregado! ¡Faltan dos minutos! ¡Mira, mira, mira! ¡Faltan dos minutos para que termine! ¡Chile se pudo haber jugado la esquina! ¡Sí, sí! ¡Faltan dos minutos para que termine este partido! ¡Centro! ¡Del Morosuna! ¡Centro! ¡Mano! 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 ¡Mano, claro que sí! ¡Mano! ¡Danos la repetición! ¡Eso es mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejen de robar! ¡Ahí está! ¡Gonsa, es ciudad tuyo! ¡Sí! ¡Es penal! ¡Penalte! ¡Se va a ver en el bar! ¡Esto puede ser histórico! ¡Santi con todo aquí! ¡Santi con todo aquí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está separado el cuerpo! ¡Está separado el cuerpo! ¡Ah, no, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no, eh! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Ladrones! ¡Se lo manda a revisar el VAR! ¡Se lo manda a revisar el VAR! ¡Para eso te habló el VAR! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Para eso le habló el VAR! ¡Por supuesto! ¡Es increíble! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Ladrón! ¡Qué maldita, tío! ¡Ladrón! ¡No! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Ladrón! ¡No, no! ¡Lamentable! ¡Asqueroso arbitraje! ¡Asqueroso robo! ¡Corner en la última jugada! ¡Y pita en meta! ¡Man, asqueroso! ¡Lamentable! Bueno, chat, lo primero es daros las gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado. Nos vamos del torneo muy jodido, la verdad, por un penalti no señalado en el último minuto, que si lo metíamos estábamos en Monterrey. Yo la parte que me toca, pues, levantar a los chicos, orgulloso del esfuerzo del torneo que han hecho. Estoy muy jodido por el penalti fallado, porque podríamos haber empatado el partido y habernos ido a ese asustado. Creo que es una manera de perder donde todos podamos mirarnos en la cara y hemos dado lo mejor de nosotros en este mundial. Así que, muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que hemos sentido. Os mando un abrazo.